Buena parte de estos años me ha tocado y he tenido el orgullo de estar aquí en la radio, así que los vivimos casi a los 24 años, no todos, pero una buena parte. Y bueno, la inserción del medio en la radio para la institución es un hecho realmente importante y también como trabajadores de la comunicación vemos que tenemos un espacio dentro de la ciudad con un mensaje institucional y con la posibilidad de que sea una radio plural también, lo cual le da una característica. Uno cuando va pasando por el día de las radios claramente se da cuenta cuál es la radio de la universidad por los programas, por su música y también por la pluralidad de voces que se puede ver en los distintos programas institucionales, de organizaciones sociales, de estudiantes, de organizaciones de trabajadores, así que realmente es un orgullo poder integrar el equipo de esta radio universidad. Y justamente esta pluralidad de voces es lo que le da la característica distintiva aquí dentro de la ciudad a diferencia de otros medios. Sí, sí, efectivamente, porque también esto ayuda a tener un tratamiento diferenciado de los temas porque son distintas ópticas, más allá del trabajo periodístico que hacemos quienes estamos a diario en la radio procurando lo mismo, que haya una pluralidad de voces, que se pueda discutir y debatir, también este enfoque que hacen las propias instituciones le da una característica muy particular y que me parece que es el rol y la función de una radio pública. Desde el punto de vista institucional se nota que somos una radio pública, que las voces de todos los que así lo deseen tienen un espacio en esta emisora y que son todas las voces. Acá no hay cuestiones económicas que puedan generar algún tipo de presión ni cuestiones políticas que nos generen presión. Trabajamos con total libertad, eso siempre lo digo. Y estamos agradecidos del respeto que se tiene por parte de la institución a la diversidad de voces y, por el otro lado, a cómo también lo interpreta la comunidad en general. Porque, además, lo que se valora de la radio de la universidad es la profundidad en la información. Tenemos muchísimos especialistas en la universidad que con el tiempo se han ido acostumbrando a salir por los medios y demás. Cuando empezamos era muy difícil que nos dan la voz calificada. No se habla porque sí. No se tratan los temas que hay en una agenda solamente porque son temas del día. Se los trata con profundidad, con seriedad y también tratando de respetar a cada uno de los actores de esta comunidad, que somos la comunidad universitaria y que estamos orgullosos de pertenecer a ella.